Y cuando los van a contratar para competir con Mr. Parranda, les da diarrea, ellos saben que el parrandero es clavo duro. Mr. Parranda, les da diarrea, ellos saben que el parrandero es clavo duro. Mr. Parranda, les da diarrea, ellos saben que el parrandero es clavo duro, y que cuando saca un casero, saca de morado, pero cuando lo saca es clavo duro. Mr. Parranda, aquí va otro nuevecito, el inválido para todos ustedes, nuevecito de manduco. El invalido, el invalido, comienza el volumen 18, comienza el volumen 18. El invalido, el invalido, comienza el volumen 18. El invalido, el invalido, el invalido, comienza el volumen 18. Cartagena, atención, tira Cartagena Este es el éxito que todos buscan para bailar Y si no lo suelta el parrandero, ¿con quién más lo podrás bailar? El, 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 el impario, el, el impario Con vomiento el volumen y el piollo, con vomiento el volumen y el piollo El, 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 el impario El Impario El Impario Oigan a esta porquería que tengo a mi lado De la caparata en música O que no me hagas reír Y no te metas con el parrandero Porque lo que vas a llevar es rejo El Impario El Impario Oigan a esta porquería que tengo a mi lado Y no te metas con el parrandero 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 El Impario Y no te metas con el parrandero 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 Y no te metas con el parrandero